Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Hay algo que me pasó que quiero compartir y por qué quiero hablarles de esto. La semana pasada que fui a misa el domingo, me fui a confesar y me dieron un librito, me dieron un librito de la guía de una buena confesión. Yo había leído muchas cosas sobre la confesión, pero esta guía tan completa y tan minuciosa me hizo reflexionar porque la leí toda y me di cuenta de que en los mensajes que estamos recibiendo de la Virgen a diferentes videntes, la Virgen, el Arcángel San Miguel, nos insisten en el arrepentimiento, nos insisten en la confesión, nos insisten en el ayuno y en la penitencia y tenemos que empezar por una buena confesión. Así que el día de hoy, la verdad, me permití, me impactó tanto este librito tan sencillo, pero tan profundo porque te hace preguntas que nunca nos hacemos o que creemos, como ahora todo es normal, todo se vale y no importa nada, que al cabo, que tanto es tantito, pues déjenme decirle que no, que hay algunas consecuencias importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y el primer paso para hacer una buena confesión es prepararnos y cómo nos preparamos con un corazón que verdaderamente quiere dejar esa conducta, que se arrepiente de lo que ha hecho y que anhela volver al estado de la gracia. Entonces, eso es el primer paso, el querer hacerlo, el anhelar hacerlo. Yo creo que a ustedes les ha pasado igual que a mí, que en la medida que estamos acercándonos más a Dios, más a Dios, queremos mantenernos en el estado de la gracia y no siempre va a ser fácil. Y aquel que me diga, no, pues es miel con sobrio cuela, le digo mentiroso, ¿no es cierto? Porque las tentaciones son todos los días, Satanás no duerme, no descansa, viene a robar, a matar y a destruir. Por lo tanto, todos los días este demonio nos va a estar tentando, nos va a estar poniendo obstáculos para que tú y yo perdamos el estado de la gracia. Entonces, el primer paso es ese anhelo, esas ganas de volver a estar cerca de Dios. Cuando ya vamos a la iglesia a confesarnos, tenemos que hacer un acto de preparación, un acto de contrición. Y me encantó, porque el que conocemos, pues es muy simple, pero este en especial me gustaría compartirlo el día de hoy. Porque quiero que vuelvan incluso a ver las veces que sean necesarias este programa, que al cabo se quede en la plataforma, para que de veras saquen las preguntas y se cuestionen a sí mismos si están realmente viviendo en estado de gracia. Déjeme decirle algo que a mí me llamó la atención. La palabra de Dios dice, solo el pecado que no se confiesa no se perdona. Vuelvo a repetir, solo el pecado que no se confiesa no se perdona. Y muchas veces no es que no queramos confesar el pecado, muchas veces ignoramos que eso es pecado. Así que voy a empezar con la oración de preparación. ¿Qué oración hacer antes de confesarme? Oh Dios infinitamente santo, que siempre estás dispuesto a acoger al pecador y a perdonarle. Dígnate fijar vuestros amorosísimos ojos en un alma que vuelve sinceramente a vos y que quiere purificarse de sus manchas en las aguas saludables de la penitencia. Concédeme la gracia, Dios mío, de acercarme a este sacramento con la disposición necesarias. Ilumíname el entendimiento a fin de que conozca todos mis pecados. Movedme el corazón a fin de que los deteste con verdadero y amargo dolor. Dirigir mis labios a fin de que los confiese con sinceridad y alcance el perdón y la misericordia. Aquí hay varias cosas que me gustaría resaltar de esta oración que me encantó. Un corazón, la palabra de Dios dice que Dios nunca desoye un corazón contrito y humillado. Esto es decir, me duele Señor el haberte ofendido, me duele el haber pecado, me avergüenza el pecado Señor. Antes de confesarnos, el Padre nos va a preguntar las siguientes preguntas que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta cuándo. ¿Cuánto tiempo hace que te confesaste la última vez? Y esto es muy importante porque vamos acumulando, es como una casa que no se limpia o no se sacude todos los días. Bueno, pues déjala una semana y vamos a ver la capa de polvo que tiene. Igual nuestro corazón. Luego, te pregunta, ¿confesaste todos los pecados recordados? O se te quedó cuando llegaste a tu casa y dices, no le dije al Padre esto, no le dije al Padre esto, otro. Y entonces, cuidado con esa parte. Luego, ¿cumpliste con la penitencia? ¿Lo que te dejaron, lo hiciste? Y por último, ¿con qué actitud e intención te acercas a la confesión? Fíjate qué pregunta. ¿Con qué actitud y con qué intención te acercas? ¿Me acerco como rutina? ¿Me acerco porque es algo que he aprendido? ¿O me acerco con el dolor de haber ofendido a Cristo? ¿Con qué actitud? ¿Ok? Y luego, para una verdadera confesión, que aquí fue lo que, lo que de veras me hizo reflexionar, que quiero que tú y yo reflexionemos hoy, tienes que repasar los diez mandamientos con preguntas muy concretas que hoy quiero compartirte. Si no, no vamos a hacer una verdadera confesión y solo el pecado que no se confiesa no se perdona. Acuérdense de eso. Entonces, vamos a empezar de mandamiento en mandamiento y las preguntas que te tienes que hacer, que la verdad, había algunas que yo nunca me había hecho. Y lo confieso sinceramente. Por eso, por eso esta guía tan simple me impactó tanto, porque había leído otras, pero esta tan sencilla me hizo profundamente reflexionar. El primer mandamiento dice amar a Dios por sobre todas las cosas. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Recuerden? Este es el primer mandato. Entonces, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Has hecho oraciones por la mañana y por la noche al comer y al emprender el trabajo diario? ¿De veras le ofreces tu trabajo a Dios? ¡Guau! Pues si somos honestos, a veces sí y a veces no. ¿He creído en hechicería y supersticiones y brujería? O sea, el domingo fuiste a misa, pero entre semana te leyeron el tador y una amiga te llevó al reiki y ni fuiste. Porque créanme que de cada diez personas que entran al ocultismo, ocho son mujeres. Porque la amiga, la comadre, la tía les dijo, y cuidado, porque eso se vuelve en una falta muy grave. Tercero. ¿Puse en duda alguna verdad de la fe? ¿Dudaste de que Jesús está vivo en la Eucaristía? ¿Dudaste de los dogmas de fe? ¿Dudaste o no? ¿Has hablado mal de la religión o de la iglesia? Por mucho tiempo yo sí lo hice. Despotricaba de los curas. ¿Tú has criticado a algún sacerdote? ¿Has criticado a tu iglesia? Porque Dios sabe que son humanos, pero no nos dice que le critiquemos, nos pide que oremos por ellos. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.